¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! No, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Aig! ¡チャンネル! ¡No, no, no! ¡Aig! ¡Suscríbete! ¡Así, sufrí, sufrí! ¡Gracias! ¡Again, ask! ¡Usotば, aragú, ayú! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la ronda. Pero zeita. Parathose extra puedes entrar en tu casa ¿ understood? , si. Porque no получится. Sé donde quiere pi住 con tu casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, el Mauro es tanto ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡amá! ¿Por qué hay que hacer el video? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es un da! ¿Por qué es un da! ¡Eso es un da!